¿Quién habla? Porque me comisionaron los vecinos que hablara con usted porque usted tiene una perra que realmente no se porta bien y hace mucho ruido toda la noche, ¿verdad? ¿Eh? ¿Con eso es qué? ¿Cómo, señor? ¿Con eso qué? No, con eso, que usted tiene una perra que jode a medio mundo. ¿Y por qué no hace la denuncia vos, polla perra? Oíme, si es una perra de mierda, si por lo menos... ¿Por qué no te vas a la puta que te parió a ver de joderme? No tengo tiempo ahora, señor, pero si usted no arregla eso de la perra, yo lo voy a cagar a patada a la... Vení, vení ahora mismo. A la perra y a vos te voy a cagar a patada. A la perra y a vos te voy a cagar a vos. Pero vos y vos sos... Dijo a la puta. ¿De quién? Sí. No, te equivocaste, de re puta. Eso, exactamente. Y bueno, entonces vos de quién sos... Dijo de una coneja sos vos. ¿De una coneja? Morfa... Mirá qué verso te hago. Sí. Morfame la oreja. Lo único que sabe... Pero no sabe que eso sos vos... Vos sos un pelotudo maricón, salís a pasear la perra, en el barrio nadie te puede ver, y andás con esa perra que es una cagada, por lo menos fue una perra de raza, una perra de... Agárame los huevos y llévatelo pa' tu casa. Ah, no, si te agarro los huevos los tiro a la mierda, es para qué me van a servir. Vos eres más puto que la gallina, vos. No. ¿Cómo? Las gallinas son putas, ojalá fuera así, por lo menos no compraríamos huevos. Ah, la vieja es trolo. Ah, ¿cómo me dijiste? Sos trolo, vos. No, pero viejo no. Pero casi sos trolo. Bueno, yo soy viejo, sí, y trolo también. Ah. ¿Qué quiere decir trolo? Yo no entiendo esa palabra. Ah, no. No. Te la comé, te la comé, bien, bien, bien comida, vos. Y a vos, qué carajo te llamó a vos. Yo te la amé a vos. No, pero no te llamé. ¿Te la perra por la perra? Oye, oye, ¿por qué no la tirá a la perra? Esa es una hija de una gran puta. Tírala a la mierda que no sirve para un carajo. Igual que tu señora. Mi mujer, no se dice señora, boludo. Tenés la mano chica, vos. No. ¿Cómo tenés la mano chica? Hay un soguante, la puta, que te parió. ¿A vos qué te parió? Una vaca en el aire. Ojalá. Antes me dijiste, puto como la gallina, ahí tenemos huevo. Ahora me dijo, una vaca en el aire, tenemos leche. Me estás alimentando, desgraciado. Te lo alimentás, sí. Oíme. Por eso es que no cojo puto para alimentar. Bueno, mira, vamos a hablar seriamente. La perra que vos tenés es de pedigree, es de raza. Decime, con toda franqueza, decímelo. Mirá. No te achique, entonces... ¿De qué te rapé las pelotas? No. Oíme. Si vos tenés ganas de joder, anda a joder a otro. Ojalá tuvieras pelotas. Pero yo no tengo ganas de joder. Yo quiero saber si esa perra que jode a todo el barrio, es una perra de pedigree. ¿De pedigree? Sí. Si te agarra vos, sé cómo te va a dejar. Oíme, pero ¿qué marca es la perra? Marca la angosta. ¿La angosta? A vos te la meto por la costa. Mirá vos, qué verso, qué rima de la gran puta. Mirá la rima que te hago yo. ¿Por qué cortaste esa rosa? ¿Por qué cortaste esa rosa que mi madre tan dulcemente cultivó? ¿Por qué cortaste esa rosa, la puta que te... La que te reparió. ¡Lo sabías vos! No, vos sos un viejo trolo, pero vos no querés ganar a mí, vos. Oíme, pero vos me decís viejo a mí. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 45 años. ¿De qué? ¿De puto? Sí, vos cuéntanos. Y no, yo te doblo la edad. Ah, te doblo la edad. Y sí. Vos ya te doblás la edad porque ya terminás los zapatos. ¿Los zapatos? Sí. A cada rato. Sí. Bueno, mirá. Yo no te vuelvo a llamar, pero si un día la veo a esta perra, hija de una gran puta, le voy a dar una patada en el orto, que va a parecer un barrilete. ¿Qué vas a hacer? Te rompo el ojete. Ah, bueno. Oíme, tenés buenas rimas vos, ¿no? Sí. Sí. Y en tu culo es encima. Muy bien, che. A ver, busca una que rime con palabrota. Rascabe las pelotas. Pero, che, estoy asombrado. A ver con esta. A vos te gusta... Sí, a vos te gusta la viruta. Tu madre es... Y me agarro a tu hermana que es más puta. Muy bueno. Oíme, mira. Pucha, yo no tendría que estar grabando esto porque tenés un ingenio de la puta madre. No se te entiende un carajo, pero ubicás bien las palabras. Por ejemplo, esta otra. A ver. Ayer me comí una manzana. Andala. Concha estarmada. Pero la puta. No, la otra. Esta es un fenómeno. Yo te juro que, mirá, yo creí que era el gracioso, pero el gracioso sos vos. ¿Ah, qué? A ver, a ver, esta otra. Ojo, eh. Ayer te vi pasar con bastante disimulo. Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en el... ¡El culo! Pero la puta. No, la puta no la otra. Sos un fenómeno. Escuchá, este... ¿De veras que tenés pinta de milico o no? ¿A vos te llevé alguna vez preso? No, pero de milico. No hablo de botón. De milico como si fueras del ejército. Si yo soy milico, es porque te mandé el pisco. Muy bien. Eso no rima ni para el carajo. Pero... Pero si vos te agachás, yo en el culo te le cajo. Pero, che, este tipo es un poeta, chupame. La camiseta. Muy bueno, muy bueno. Querido, realmente estoy emocionado. He pasado contigo un momento extraordinario. Y vos te hacés emocionado, vení a agarrarme el pelado. ¡Ay, Dios mío! 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 Son un... Es una velocidad de la gran puta. Mirá, te voy a decir una para ver si haces... Ayer estuve contigo y hacías mucha roncha. A vos te rapa el culo y acá van a la concha. ¡Qué bárbaro! Mirá, estoy tan contento de verte llamado. ¿Y por qué te dicen Adolfito? Agarrame... ¡El pecho! ¡Pero, che! ¡Qué velocidad que tenés! A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo. ¡Sí! ¿Por qué carajoso? No, yo te voy a decir. Justamente, hay una palabra con la cual vos podés hacerle un versito, a ver. Ayer morfé una ensalada y tenía mucho ajo. ¿Por qué no te vas un poco? A la reputa que te parís del carajo. No, oíme. Ahí directamente tenías que haber dicho carajo. Ahora, volviendo a lo de la perra del chabate. ¿Es de raza? Sí, porque yo me la agarché acá en la casa. ¿Te la agarchás a la perra? Sí. Estoy seguro. La vez pasada dices que te quedaste pegado. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Te despegaron la patada? Sí. Bueno. Adolfito, agárrame el pito. Agárrame, me agarrás. Bien, bien agarrado, esperadito. Bueno. Chao, Adolfito. Chao, que todo va bien. Chao.